Vanessa Claudio no quiere nada con Uriel Estrada, pero se la pasa provocándolo. Para nadie es desconocido que la presentadora Vanessa Claudio sigue en busca de su príncipe azul. Mientras eso sucede, varios galanes se han formado en la fila para ver si la puertorriqueña les hace caso y entre ellos se encuentra su compañero de trabajo Uriel Estrada, el cual se nota a leguas que se deshace por ella. Que Vanessa ha dicho muchas veces que no tiene ningún interés por Estrada, lo cierto es que la Claudio es feliz haciéndolo sufrir, pues la presentadora no pierde la oportunidad de mostrarle todos sus encantos a la menor provocación. En tanto, el conductor solo suda frío, pues sabe que no está a la altura de su compañera. Y es que Vanessa Claudio y Uriel Estrada, ambos presentadores del programa de televisión Al Extremo, han estado en boca de todos últimamente. No porque hayan hecho algo extraordinario en la televisión, sino porque la chispa entre ellos es innegable y el público se lo ha hecho saber. A pesar de que ambos han desmentido tener un romance más de una vez, su coqueteo en pantalla no se puede pasar por alto. Mientras Vanessa solo se la pasa provocando a Uriel, el presentador solo se limita a guardar su distancia, pues sabe que no tiene la fama ni el dinero para que la nacida en Puerto Rico lo tome en serio. A pesar de esas diferencias, recientemente en un episodio de Al Extremo, ambos tuvieron otro de esos momentos que hacen sonar las alarmas cuando el ritmo de la bebé de peso pluma, la Claudio se puso a provocar a Uriel, el cual apenas y podía pasar saliva al ver a su compañera bailar provocativamente. Vanessa con su sangre boricua empezó a mover las caderas y a descender hasta el suelo, Uriel no podía más que mirar sin palabras mientras ella se dejaba llevar por la música. La sensualidad del momento era evidente y no faltó quien pensó que ahí había algo más. Como era de esperarse, los fans del programa, muy observadores, fueron los primeros en notar que entre los presentadores había algo más. Muchos han expresado sus esperanzas de que Vanessa y Uriel sean algo más que simples compañeros de trabajo. Pero, bueno, ellos insisten en que son amigos nada más. En tanto, los fans del programa quieren que entre los presentadores surja el amor. En los pasillos de TV Azteca se menciona que la Vane solo está provocando a Uriel para subir el rating, pues si bien ella no quiere nada con el presentador, el tema de su supuesto romance ha levantado los números del programa. Aunque por parte de Uriel hay una muy buena disposición para que Vanessa le haga caso, lo cierto es que la puertorriqueña solo es de esas que solo prenden el boiler y no se meten a bañar, pues lo único que quiere es generar expectativa para que la gente vea el programa al extremo por lo que pudiera pasar entre ellos. Al margen de la audiencia, es por demás sabido que Vanessa Claudio no se cuece al primer hervor. Y si a la fecha anda soltera, es porque a sus casi 40 años ella anda buscando a su efectivo que le resuelva la vida para siempre, lo cual su compañero Uriel Estrada está lejos de cumplirle.